Este fin de semana se lleva a cabo el Open Córdoba, que se realiza en el Club Banco de Córdoba y tenemos de representante a Candelario Ballestero, que ya participó, hará unos 15 días atrás, en la revisión técnica de Villa Retiro, como una pre-selección para el Nacional de la B, que se va a llevar a cabo desde el 8 al 16 de mayo en Rosario. Perfecto, contanos un poquito más de este torneo, por qué participa tan de solamente, cuáles son los requisitos y demás. No, de las más avanzadas que teníamos era Kanda y Sofi, Sofi este año no está patinando, entonces con Kanda probamos como una cuestión para motivarla, de presentarla para el clasificatorio de la B. La idea era volver a probar en categorías de la C, pero nos pareció que para ir evolucionando un poco más rápido, era probar en la B. Probamos, es realmente una prueba, a lo mejor quedamos, a lo mejor no, pero es una experiencia nueva, es un nivel más alto y a la vez ella empieza a ver gente de su misma edad haciendo cosas un poco más complicadas. Y es la única por el momento que haya alcanzado estas categorías más altas. Es todo un desafío entonces en lo personal para ella y también para vos por tomar este desafío de dar un pasito más en una categoría distinta. Así es, ya empezamos como en la base de las categorías elite, digamos, de los patinadores que se consideran profesionales, digamos, y ella estaría haciendo el primer escaloncito de esto, que es la categoría B, la categoría B promo, por primera vez presentándose en un selectivo que es mucho más riguroso que los que nos venimos presentando previo con las chicas en la categoría de la C. Bien, y lo que llevan entrenado hasta ahora, ¿cómo la ves? ¿Qué detalles estás publiando para el fin de semana? Bien, Cande hizo esta categoría a mitad del año pasado, o sea, es muy nueva la categoría. Este año ella se ve tercera en la provincia y la aprobamos para el nacional en B promo. Es muy nuevita, o sea, nos pusimos a ver que este recién es nuestro cuarto año que estamos trabajando juntas, así que hemos pasado bastante rápido. Desde que decidimos sumarnos a este proyecto de presentarnos al clasificatorio del nacional de la B, ha habido una evolución grandísima en la calidad de su patinar. Pero bueno, es con lo que digo siempre, uno empieza a subir en esta categoría y todos se preparan para ganar. Así que seguramente todas deben estar iguales, o sea, todos deben haber mejorado mucho. Ese día será todo lo que ella le salga a hacer y demostrarle la pista. Por ahí los nervios, ustedes le conocen a Cande, les juegan un poco en contra porque a ella se le empieza a agarrar la vergüenza y esas cosas. Estamos esperando romper un poco esas barreras para que aparezca la verdadera Cande. Esperemos, esperemos que sí, la vamos a intentar romper también hablando con ella en algún momento. Y contame cómo está el resto del grupo de competencia, cuándo va a arrancar. El resto de las patinadoras comienza en el primer zonal la próxima semana, viernes y sábado siguiente, que se lleva a cabo en el Club Junior. De ahí tenemos 16 patinadoras en pista del Polideportivo. Bueno, muchas gracias Ana y esperemos que sea un 2017 más exitoso que el 2016, aunque va a haber que lograr mucho. Así es, el año pasado hablábamos de eso, de que sería muy ambicioso que cada año sea mejor que el anterior. Llegamos muy alto el año pasado, creo que es una barrera complicada de superar. Gracias.